Buenos días, continuamos con el tema de avances en endoscopía digestiva. En este segmento tendremos al doctor Miguel Contreras de Santiago, República Dominicana, al doctor Juan Carlos González de Venezuela, a Juan Carlos Bucobo de Estados Unidos de América y a Marcelo Fabián de Estados Unidos de América. Recordarle que tengan los teléfonos en vibración o en silencio y las preguntas serán como se ha estado haciendo, en un papel escriben sus preguntas. Le dejaremos con el doctor Edwin Vicente, quien se encargará de la moderación. Buenos días, entonces vamos a dar inicio a este módulo con el doctor Miguel Contreras, con el tema importancia de la detención de adenomas en el cólomo. ¿Me dicen si se oye? Se oye bien, ¿verdad? Estamos estrenando aquí un micrófono tipo Chayanne. Bueno, esta conferencia, les tengo que advertir algo, por un asunto que estoy seguro que fue involuntario, en la asignación de temas y en el alto trabajo que hizo el comité organizador, se le asignó ayer a uno de los colegas de Costa Rica que presentó muy bien un resumen de lo que se había publicado en el Dididolio respecto a la importancia en la detección de adenomas y muchos de los conceptos los hizo en forma de conferencia, por lo tanto, si ven que es repetitivo, es algo de lo que realmente no podemos escapar. De todas maneras, los conceptos que tenemos sobre esta nueva forma de prevenir el cáncer de colon son muy importantes, sobre todo en un medio como el nuestro, donde hay una gran población de médicos jóvenes y de médicos en formación, que son una gran parte del auditorio de hoy, por lo tanto, no está de más nunca reiterar los conceptos. Entonces, dándole inicio a esto, vamos a decir que a nivel mundial, el cáncer colorectal es el tercer cáncer más común en hombres y el segundo en mujeres. Es el responsable de casi un 10% de las muertes por cáncer y se diagnostican 1.3 millones de personas con cáncer colorectal, ocurriendo cerca de 700 mil muertes al año por el mismo. El riesgo de padecerlo en Estados Unidos es cerca de un 5% para la población en general. Y en América se supone que aumentará para el año 2030 a cerca de 400 mil casos, lo que implica un 60% de aumento. Este incremento es mayor todavía en el área de Latinoamérica y el Caribe, dos veces más que en Estados Unidos y en Canadá. La sobrevida a 5 años es de 90% siempre y cuando el diagnóstico de la lesión se haga cuando está confinada la pared intestinal. Ahora, si nosotros tenemos una lesión que ya afecta a los linfáticos, esta sobrevida baja mucho. Estudios prospectivos y randomizados nos han demostrado que la detección temprana y la remoción de pólipos adenomatosos es la clave para prevenir el cáncer del colon. Una pequeña imagen estadística de nuestro país, en República Dominicana, que tiene una población de cerca de 10 millones y medio de personas, tenemos una incidencia de cáncer de colon con una mortalidad de un 6%. Si ustedes se fijan aquí en este gráfico, el cáncer rectal en hombres y en mujeres ocupa un lugar importante y creo que cada vez será más importante. Entonces, yo creo que definiendo escrutinio, que es detectar de manera temprana lesiones precancerosas en personas que no tienen síntomas ni tienen historia de cáncer o lesiones premaninas, es diferente a lo que es seguimiento o surveillance. A veces nosotros con la terminología de screening y surveillance nos vemos confundidos. El escrutinio es detectarla de manera temprana y el surveillance o seguimiento es darle seguimiento al que ya tiene una detección. Para eso tenemos varias formas. Está la colonoscopía, que es lo que vamos a desarrollar en este momento. Está la prueba de inmunohistoquímica en ESS, que es lo que antes era un guayaco, ahora se hace una detección de DNA a nivel fecal. La colonografía por tomografía tiene los problemas de siempre. Recientemente en el Congreso Mundial de Gastroenterología presentaron una estadística donde los pólipos y las lesiones de menos de 5 milímetros de diámetro no son muy detectadas y tienen el problema de que la preparación tiene que ser exhaustiva, igual que la colonoscopía por cápsula. Y recientemente esta prueba que también tiene características y connotaciones de inmunología, el septic 9 está creciendo como parte del escrutinio. Pero definitivamente desde el año 2012 cuando se publicó este artículo sobre colonoscopía y polipectomía para prevenir el cáncer de colon, se determinó que la forma más certera para prevenir el cáncer de colon es la colonoscopía. Y es la prueba que está recomendada como descrutinio en primera línea. Los estudios basados en población dicen que podemos sugerir hasta un 70% de la incidencia de cáncer de colon cuando hacemos una colonoscopía de manera bien hecha. Ya en múltiples conferencias, incluyendo la de José Luis y la del colega Navarro de Costa Rica ayer, se hizo hincapié en que la detección endoscópica y la remoción de estas lesiones está basada en una colonoscopía de calidad. Y que esa colonoscopía de calidad tiene muchas, vamos a decir, muchas aristas que hay que hacer. Raúl, te dije que el video no iba a correr solo, así que trata de correrlo. Son videos donde van a ver la forma, si corren, donde van a ver la forma de cómo se hace una polipectomía de un adenoma. Lo que quiero hacer hincapié es que ya sea inyectando la base con indigo carmín o haciéndolo como se está estilando últimamente con asa fría, donde dicen que es mejor porque si te llevas el pólipo con un asa fría sin miedo, si ya sabes que tu paciente no está utilizando ningún antiagregante plaquetario, si sabes que el paciente tiene una coagulación correcta y te llevas no solamente el pólipo, sino que te llevas un poquito de margen de tejido alrededor con asa fría, te va mejor usando electrocoagulación y disminuyes tus posibilidades de complicaciones. Con esto, lo que queremos hacer hincapié es que casi un 5% de toda la colonoscopía fallan de todas maneras en detectar. Con todas las medidas que vamos a recomendar, fallan en detectar el cáncer de colon. Y esto se aplica también a los adenomas y a todos los pólipos. Una tercera parte de ellos puede hacer que no se detecten. Por lo tanto, volvemos a recapitular las definiciones importantes, lo que es el rango de detección de pólipos y el rango de detección de adenomas, que es, vuelvo y les repito, porcentaje de pacientes que se hacen la colonoscopía por primera vez y que tienen 50 años de edad y que en los que encuentras al menos un adenoma. El problema de esto es que muchas veces el colonoscopista cuando encuentra un adenoma se distrae para conseguir adenomas futuros. Y vamos a ver cómo se analiza ese defecto que tiene el rango de detección de adenomas o el ADR para poder ser un valor predictor de calidad en la colonoscopía. El porcentaje de pacientes que tienen al menos un adenoma sécil debe andar más o menos entre un 8 y un 9%, que no tiene nada que ver con el ADR, que debe andar por encima de un 30% de pacientes masculinos y de un 20 o 25% de pacientes femeninos. Y ya el tiempo de retiro ampliamente mencionado que tiene una connotación muy importante. Entonces, la eficacia de la colonoscopía como método de escrutinio está supeditada en estos cuatro pilares, que son que el paciente sea la colonoscopía, que sea de forma eficaz, que sea una colonoscopía de calidad y que la colonoscopía finalmente, la persona que la hace, tenga entrenamiento para hacerla de forma efectiva y que pueda quitar adenomas que en el futuro van a ser problemas. Para el año que viene, el American College of Astrology tiene un reto muy importante, que es tratar de que haya un escrutinio de al menos 80% de la población de Estados Unidos. Y le digo que es un reto muy importante, porque aquí hay una serie de factores que impiden de forma sistemática que eso se lleve a cabo. Esto tiene que ser algo racional, que la gente lo entienda, hay una falta todavía de disponibilidad, no todo el mundo relaciona que tiene, porque no tiene síntomas y tiene historia familiar de cáncer de colon, tiene la percepción de que hay que hacerse una colonoscopía, por lo tanto hay una connotación negativa. Hay poblaciones enteras de hispanos, los afroamericanos que dicen, el doctor no me lo ha recomendado, o sea, no hay una conexión personal con el procedimiento y muchas veces la falta de recursos impide que la gente tenga acceso al procedimiento. En cuanto a los afroamericanos, este estudio reciente que se publicó demuestra que los afroamericanos, comparados con otros grupos étnicos en Estados Unidos, tienen un mayor rango de adenomas, tienen un mayor número de adenomas y tienen un mayor número de pólipos en el colon proximal, colon derecho, que es lo que tiene importancia. Por lo tanto, tienen más propensión a ser enfermos de cáncer de colon y necesitan un escrutinio un poquito menor al que nosotros conocemos, o sea, a los 45 años. Las limitaciones de este grupo étnico, por lo tanto, tienen menos acceso porque no tienen conocimiento, no tienen tiempo disponible, dicen que los estudios son costosos, tienen miedo al diagnóstico de cáncer, han tenido una falla en ser educados para que se les identifique el escrutinio como una forma eficaz de detectar el cáncer de colon y eso les hace tener una percepción baja de riesgo de cáncer. Entonces, repetimos los parámetros de evaluar. Antes de la colonoscopía, ya lo hemos dividido, lo hemos dicho, dosis dividida para que haya una preparación adecuada de la colonoscopía. Preparación adecuada, al menos 85% del colon debe deberse adecuadamente. Durante el procedimiento, tenemos que estar seguros que llegamos a... No es que vimos el ciego, es que lo intubamos, quiere decir que entramos en el ciego. O, preferentemente, en el hilo en terminal. Y debemos de completar con ver los adenomas, resecarlos, y que tenemos un tiempo de retiro adecuado. Después del procedimiento, más le vale que usted tenga buena foto, una buena descripción detallada y recomendaciones, porque usted no sabe cuándo ese informe de colonoscopía va a llegar a las manos de un abogado. Esa dosis dividida, el split dose que hemos mencionado, lo que finalmente recomienda es que se haga una división entre la noche anterior y la mañana del día del estudio, y solamente dejamos dosis para un solo día, para procedimientos que están destinados a hacerse después del mediodía. La segunda dosis la puedes hacer por lo menos dos horas antes del estudio, si no quieres tener problemas con un anestesiólogo, pero yo realmente nunca he tenido problemas con que un paciente ha broncoaspirado, porque ya sabemos que el paciente tenía una dosis reciente y nos aseguramos de que el paciente haya tomado las precauciones de no tener una broncoaspiración. Debe de medirse con una escala la preparación de la endoscopía. Lo que es bueno, regular o pobre, para mí, puede ser que sea diferente para José Luis o para Fernando. Por lo tanto, de todas las escalas, ya se mencionó anteriormente, José Luis habló de la preferida que es la Boston Bubble Preparation Scale, son tres puntos, ahí pueden, lo repito, pueden ver, cero puntos para el que está arriba a la derecha, menos de dos puntos para esa y máximo tres puntos para los que están bien limpios. Y lo que hacemos es que hacemos lo mismo para colon derecho, colon izquierdo y colon transverso. O sea, que un paciente como máximo podría tener una puntuación de nueve. También se hizo un estudio donde los grados de seguridad para la colonoscopía se midieron y lo que se concluyó con este estudio de Rates es que la preparación inadecuada asocia a un ADR bajo y que esta colonoscopía debe repetirse al menos a un año y antes si tú tienes la sospecha de que vas a tener un adenoma que no detectaste. La clasificación histológica de las dos categorías de polipoglorrectales, se las recordamos, los adenomas se dividen en adenomas convencionales y lesiones cerradas. Entre los adenomas convencionales, por el grado de displasia y el grado de vellosidad, pueden ser de alto o bajo grado, tubulares, vellosos o túbulo vellosos. Las lesiones cerradas, si son hiperplásticas, las pusimos en verde, llevan a poca preocupación. Ya si son cerrados con displasia y con otro tipo de características histopatológicas, debemos de tener un poco de más cuidado. Estos adenomas que se detectan, ahí tenemos una buena imagen, es autóctono, no es sacada de ningún lado, se acecha con nuestro equipo, hay scan que da muy buenas imágenes con sustracción. Es característica de un adenoma donde el 80% de ellos son tan pequeñitos que muchas veces nos los perdemos con luz blanca. Y hasta un 15% de ellos tienen componentes vellosos, displasia, y son más o menos de un centímetro de diámetro. Pueden ser de diferentes formas y como les dije, si son hiperplásticos, no creo que nos lleven a mucha preocupación. Pero la mayor parte de estos adenomas, que son césiles, es radioplanos, están en el colon derecho. Por eso la preparación es importante, porque es el sitio del colon donde la preparación del segundo día te va a garantizar de que tú los vas a poder encontrar. Es muy difícil verlos en rectos y moldes. Este estudio mencionado también anteriormente, que fue el primero de Douglas Curley, identificó el ADR por encima de un 33% en pacientes que tenían riesgo de cáncer colorectal. Se hizo multicéntrico con muchos médicos. Y finalmente, las conclusiones más importantes es que cuando se bajó, el riesgo de cáncer de colon era porque el ADR había subido en rango de 1 a 3. Por lo tanto, cada uno de nosotros a preocuparse por este predictor, que ya se ha mencionado anteriormente, que es el ADR. Es un porcentaje donde nosotros tenemos que preocuparnos porque hagamos una colonoscopía de buena calidad midiéndolo. Y ya mencioné esto, que es de 20% para pacientes hembras y 30% para hombres. ¿Qué pasa? Que muchos endoscopistas, aunque tengan un ADR alto, siguen teniendo lo que se llama un AMR. Es un adenoma misrate. Eso quiere decir que todavía, como quieran, fallan determinadas normas. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿El promedio de bateo o la efectividad del pitcher? ¿Cómo se gana el juego de pelota? Yo creo que este estudio te aclara un poco las cosas. En esta publicación, con más de 200 participantes, se le hizo una colonoscopía de forma consecutiva con cuatro endoscopistas diferentes. Todos con ADR por encima del 40%. Y de forma consecutiva quiere decir back to back. Hizo una colonoscopía a uno y ahora vino el otro. Por lo tanto, esta gente midieron, además de ADR, unas cosas diferentes. Midieron una cosa que se llama APC, que son los adenomas detectados por colonoscopía. El ADR plus, que representa adenomas adicionales al primero, después de que se encontró el primero. Y lo que se llama el AFP, o el APP, perdón, que son adenomas positivos por cada uno de los participantes. Concluyeron que el ADR solo no es una garantía suficiente. Que si tú quieres asegurar un adenoma misrate, o sea, un rango de pérdida de adenoma o de no detección de adenoma bajito, tienes que tener combinado todos los promedios anteriormente descritos. Esa conclusión es para uno pensarla y uno tomar en cuenta de que debe medir todos los parámetros. Rápidamente, las guías del ACG para pacientes con adenoma quiere decir que pólipos cerrados, césiles de menos de 10 milímetros, se siguen a los 5 años. Si tienen más de 10 milímetros, hasta los 3 años. Y todos estos pólipos que son césiles, con displasia, cerrados, y los pacientes con síndrome de poliposis, por favor, al año. Con la historia familiar, el síndrome de cáncer colorectal, colonoscopía cada 3 o 5 años, comenzando 10 años antes del familiar que tuvo, más joven que tuvo la afección. En lo que tienen un familiar con adenoma avanzado, de primer grado, o más de un familiar que sea más joven de 60 años, hacerla cada 5 años, comenzando 10 años antes del familiar más joven, o a los 40 años, lo que ocurra primero. Igualmente, si tiene más de 60 años, el familiar afectado, se debe de hacer el escrutinio a los 40 años, y luego seguirlo a los intérvalos recomendados. Entonces, si usted se puede topar con un paciente que le pregunte, doctor, ¿cuál es su promedio de detección de adenoma? ¿Cuál es su ADR? Porque ya esto está donde quiera, esto está publicado en cualquier lado. O le pregunta, ¿cuál es su promedio de intubación secal? ¿Cuál es la preparación que utiliza usted? Dosis dividida. También le puede preguntar, ¿usted incluye foto? ¿De qué son las fotos? ¿Cuál es la calidad de las fotos que usted está incluyendo? ¿Y qué usted pone en el informe? Para todo eso, hay que estar bien preparado. Y una de las cosas que se demostró fue, en este estudio, que se hizo en un centro de la Florida, la unidad de endoscopía detectó más adenomas sésiles y pólipos cerrados y adenomas simples, cuando todas las personas que estaban en la unidad de endoscopía estaban viendo la pantalla. El hecho de tener una bachata puesta, de estar hablando de que anoche fuimos al cine, eso disminuyó el rango de detección de adenomas en este estudio que se demostró. Igualmente, que ya se mencionó también anteriormente, la calidad de la imagen. Aunque la calidad de la imagen, si ustedes se fijan, no pasa de diferenciar en un 4%, en ciertos aspectos, la calidad de la imagen es crucial. Nosotros tenemos como diferencia, los equipos de diferentes marcas. Pentax tiene el Icecan, que es el que yo estoy enseñando las fotos, Olympus usa NBI, Fujinon usa el FICE, cada cual defiende lo suyo. Esto se logra con un efecto que tiene la luz de atravesar los vasos sanguíneos para hacer un análisis de la superficie del tejido y de esos vasos sanguíneos. Por lo tanto, la diferencia está en esto. Cuando usted no tiene una endoscopía de alta definición, usted no puede ver estas lesiones y con luz blanca es muy probable que se le vayan. Entonces, eso es una parte del aumentar el rango de detección adenomas. La otra, el tiempo de retiro, ya lo mencionamos, 6 minutos dicen que es suficiente, de 6 a 11 minutos es el rango. 9 minutos fue lo que este estudio, publicado en el año 2014, hizo para poder ayudar a detectar un mayor rango de adenomas. Por lo tanto, tenemos que hacer una combinación del rango de detección de adenomas y el tiempo de retiro y con eso vamos a tener una predicción prospectiva para el rango de detección de adenomas. Lo que sí nosotros no podemos fijarnos es en que vamos a durar 6 minutos, 9, 10 o 11 minutos, porque eso no logra, se ha demostrado que eso no logra detectar más adenomas. Usted tiene que estar convencido de que una colonocopía bien hecha siempre lleva un tiempo de retiro adecuado. y esto es un elemento que puede ser un ente médico legal. Por lo tanto, nosotros en la unidad de endoscopía siempre tenemos documentada la hora en que se inicia el procedimiento y la hora en que se termina el procedimiento. Usted no sabe cuándo un abogado le va a preguntar ¿y cuánto tiempo usted duró haciéndole la colonocopía a ese paciente que está poniendo la demanda? El impacto de que le digan a usted que lo está midiendo, se publicó en este estudio y el monitoreo del tiempo de retiro es una estrategia efectiva para que el personal de la unidad de endoscopía haga una detección más adecuada de los adenomas. Lo que hablamos también anteriormente, el intercambio de agua que se llama Water Exchange o la insuflación de agua. En este estudio he publicado un abstracto reciente de este año en el DDW demuestra que se detectaron mayor número de pólipos, mayor número de adenomas cerrados comparado con los que se insuflaron con agua. Y lo más importante es esto que está aquí. La diferencia en tiempo entre los procedimientos que se hicieron con intercambio de agua y los de aire no fue significativa, no te añadió más tiempo. Ahora, lo que no se vale echarle renguilla de agua al endoscopio por el canal de biopsia. Cómprase su bombita de agua y tire su chorrito de agua para que le quede sumergido y así puede utilizar el agua como un elemento predictivo. La otra cosa, este es un grupo de estudios randomizados, controlados sobre el cambio de posición en el paciente. En algunos casos no hubo ningún efecto, en otros hubo cierto efecto cuando se cambió de posición el paciente y se movió de supino a lateral. ¿Qué pasa? Que no en todos los segmentos del colon se encontraron beneficios y para las personas que usan sedación profunda con Propofol, esto puede ser un problema. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta. Ayer también se habló de todos estos aparaticos que son una chulería para poder aumentar la detección de cáncer colorectal, pero les voy a hacer hincapié en esto que es la endoscopía de alta, no es de alta resolución solamente, sino que abarca 310 grados porque en este estudio se demostró que el ADR en este tipo de endoscopios fue mayor para que en los pacientes donde había un amplio espectro de visión desde el punto de vista del endoscopista. En resumen, los adjuntos del procedimiento no son tan necesarios si usted es un buen colonoscopista y nunca es tarde para aprender a hacer colonoscopía. Por más colonoscopía que usted haya hecho, siempre usted va a necesitar aprender más colonoscopía. Por lo tanto, el objetivo es maximizar la detección de los adenomas. Si usted quiere, agárrese de todo eso, si usted quiere, agárrese de la colonoscopía o no use nada, pero ponga atención en lo que usted está haciendo. A pesar de las limitaciones, el ADR debe ser calculado para cada endoscopista y debe ser basado en los datos de escrutinio de cada estudio. Los endoscopistas deben tratar de alcanzar un rango de intubación de al menos 95%. Aquí hay una población joven de médicos gastroenterólogos que están en formación, siempre hagan hincapié en eso. No es suficiente nunca lo que usted ha hecho en la colonoscopía, siempre usted puede aprender más. Enfóquese en una técnica adecuada y un tiempo de retiro adecuado. La calidad de la preparación es indispensable y los exámenes deben de realizarse conforme a las guías que están publicadas para escrutinio y seguimiento. Entonces, todo es un asunto de números. Como ustedes pueden ver, esto es bola, el track y out. Esto no es cuestión de que yo, y el box score del partido al final del juego es que medir el ADR es esencial. Si usted quiere estar en grandes ligas, conozca el espectro completo de la enfermedad, además de eso, prepare a su paciente con dosis divididas, utilice buena imagen y una técnica meliculosa. Si usted está jugando en la liga menor, para poder llegar a grandes ligas, aprendase el espectro de la enfermedad y la técnica del procedimiento, utilice los accesorios, revalúe su ADR constantemente. La sociedad es una familia y tenemos nuevos miembros. Ya me enteré de que Gustavo también tiene nietos, no tengo la foto, esta es la nietecita nueva de Fernando, esta es la de Albertico, que no sé si está aquí, pero yo creo que está ahí. Esa es la vieja y esa es la nueva, Albertico tiene dos, exacto. Pero el objetivo siempre es lograr que esos nietos lleguen a un momento. Muchas gracias. Muy bien, ahora continuamos con el doctor Juan Carlos González desde Venezuela con el tema mucosectomía. Estaba preguntando de que quiera la gorra. Estaba preguntando de que quiera la gorra. Ok. Bien, bueno, nuevamente en Santo Domingo, feliz de estar acá y gracias por la invitación. y ayer tuvimos una mañana, un día bien interesante y quizás esto complemente un poco lo que conversamos ayer individual con los que estaban con nosotros en el Hanson. Vamos a hablar un poquito de mucosectomía endoscópica y vamos a comenzar con los principios de la mucosectomía. Y fíjense que aquí lo que nos interesa a nosotros es tener básicamente un pedazo de la mucosa y ese pedazo de la mucosa nos tiene que dar las alternativas diagnósticas y vamos a utilizar también para obtener ese pedacito de la mucosa una resección endoscópica. Quiere decir que el endoscopista es quien va a hacer la mucosectomía de primera intención. Vamos a utilizar esta técnica básicamente para lesiones que pueden ser muy planas y ahí nos vamos a ayudar con otros artificios como es la inyección de la submucosa con algunas soluciones pero que también podemos utilizarla y ya lo dijo lo dijeron en la charla anterior la mucosectomía para algunas resecciones de algunos pólipos sobre todo pólipos hasta con pólipos pediculados pedículos muy cortos. Las técnicas más usadas también las conversamos y vamos a hablarla que es la de levantar y cortar y vamos a inyectar la sumucosa o utilizar los capuchones o los cap creo que pudiéramos utilizar ese término y nos entendemos y también la colocación de algunas ligas. Hay limitaciones en un momento para lesiones muy extensas podemos hacer resecciones parciales también sobre lesiones que consideramos un poco extensas y podemos utilizar la cantidad de solución en un momento dado que consideramos si estamos utilizando soluciones salinas o soluciones hipertónicas para levantar la sumucosa. Esto va a ser básicamente nuestra área de trabajo y fíjense que donde está la línea roja es nuestra línea de seguridad y pónganle un poco de atención a lo que significan ya estas eléctricas M1, M2 creo que lo hablamos con, lo oyeron cuando hablaron de ultrasonido y las resecciones submucosales y vamos a hablar también de los T para más o menos tener una idea y una situación de donde vamos a trabajar pero nuestra área de trabajo va a estar ahí en la submucosa y nuestra muscular y mucosa va a ser como nuestro límite de atención para decirnos que estamos trabajando donde realmente nos interesa así que las indicaciones de la mucosectomía van a ser estas para lesiones tanto benignas como malignas que comprometan hasta la muscular y mucosa pudiera tener una mínima infiltración de la misma por eso es que van a ver alguna diferencia en las letras que les decía que le pusieran atención lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ya nosotros debemos de buscar algún dato endoscópico que nos diga que puede haber una infiltración sobre vasos sanguíneos o sobre linfáticos si es posible la mucosectomía actualmente también juega un papel importante en el tratamiento endoscópico del Barrett y vamos a lo mejor a dar algunos ejemplos del mismo a los que les gusta utilizar los gráficos fíjense que aquí le pongo lo que utilizan los japoneses para las lesiones tempranas tanto malignas como también a veces uno lo extrapola para lesiones deprimidas o levantadas y esos son los límites o esas son las indicaciones que tenemos básicamente para el cáncer de esófago cuando ellos están M1, M2 algunas variaciones para el cáncer de estómago bien sean lesiones levantadas 1 o 2A en esta consideración nosotros podemos trabajar hasta con lesiones que tengan 2 centímetros y hacer resecciones parciales ayer hicimos varias resecciones parciales sobre las lesiones que tenían los cochinitos y también considerar la presencia no solamente de este tipo de lesiones sino las lesiones deprimidas en donde tenemos que ser cuidadosos porque la presencia de estas lesiones deprimidas son las que nos pudieran plantear de primera intención que podemos tener ya una invasión más profunda en esa muscular mucosa en cuanto a colon y recto igual hay que tener cuidado con la resección dependiendo donde está la localización del mismo y ser muy cuidadoso con el uso sobre todo de los CAP en lesiones del colon porque las posibilidades de perforación son aún mayores los tipos de lesiones básicamente dirigida para las mucosectomías del colon y fíjense que aquí me interesa ponerle mucho atención a las posibilidades de las lesiones deprimidas ya que cuando ellas tienen asociaciones sobre todo protruidas y planas uno dice bueno aquí estoy más seguro pero cuando la tengo deprimida dependiendo de lo que yo vea de la depresión endoscópica las posibilidades de invasión vascular está presente y busquen otras alternativas a lo mejor de diagnóstico de imágenes que puedan ayudar para precisar qué capa está involucrada o no en el momento tengo que ponerle la clasificación gastrointestinal de lesiones superficiales todos la utilizamos e igual aquí tenemos que ser muy cuidadosos con las lesiones ligeramente deprimidas y las lesiones excavadas en donde ya el endoscopista probablemente pudiera tener una limitación en la práctica de la mucosectomía estas son imágenes nuestras y aquí vamos a tratar de ver déjenme buscar el señalador la combinación de lesiones levantadas y deprimidas de algunas lesiones totalmente deprimidas con la neoformación vascular la presencia de vasos superficiales totalmente estortuosos sin que formen una red y aquí estamos utilizando los métodos de magnificación y FAIS lesiones iguales deprimidas y levantadas y la el diagnóstico de un carcinoma temprano hipercoz del estómago utilizando también el FAIS estudios adecuados de lesiones fíjense muchas veces uno considera que la lesión pudiera tener algunas características de benignidad había la sospecha de una lesión neoplásica tomamos una muestra haciendo una mucosectomía de la lesión y lamentablemente estábamos en la presencia de un adenocarcinoma y a veces todo lo contrario a veces uno considera que la lesión está francamente demostrativa tiene una lesión neoplásica le toman biopsas con pinza el patólogo les reporta que no hay neoplasa viene la frustración del endoscopista y ya le ha dado un diagnóstico aparentemente sugerido al paciente y hacemos una resección de la lesión una resección mucosal y tenemos el diagnóstico definitivo de un adenocarcinoma ya se planteó la importancia ahorita de la resección de los adenomas fíjense que en este caso esta lesión está ubicada en el colon derecho uy ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? Raúl devuélvemelo para atrás ok está ubicada en el colon derecho y si utilizamos en un momento dado nuestra experiencia con FAI decimos que esto es una lesión adenomatosa si utilizan el cudo y a mí me gusta el cudo para cuando estoy haciendo el diagnóstico de esta lesión le digo que esto tiene un cudo 4 algunas áreas donde se pierde el patrón superficial hacemos la resección tenemos algunas alternativas con la presencia de la resección y tenemos que tener todo el accesorio complementario para poder solventar sobre todo en colo derecho la posibilidad de una perforación nos ayudamos para algunas lesiones polipodeas como les decía con un polipo muy corto en donde la infiltración es importante submucosal y la resección de la misma o este tipo de lesión fíjense que aquí tenemos una alteración en un pleomorfismo del patrón mucosal superficial donde se pierden las criptas normales y donde está la presencia de todos estos vasos dilatados e irregulares y este paciente hasta que se demuestre lo contrario pudiera tener displasia de alto grado o ya tener la presencia de un adenoma con un adenocarcinoma muy temprano mucosal ¿cuáles serían entonces los objetivos reales que la mucosectomía nos va a brindar? bueno el objetivo es tener una buena recepción tenemos que utilizar la cromoscopia ya lo que utilizamos la cromoscopia electrónica utilizamos la cromoscopia electrónica yo sé que no todo el mundo tiene los instrumentos para hacer cromoscopia electrónica bueno utilicen algunos de los otros posibilidades que son los colorantes para hacer una delimitación adecuada de la lesión que ustedes vayan a tener hagan un marcaje adecuado de la misma y por supuesto tengan presente que cuando estamos hablando de mucosectomía la inyección es importante para prevenir las complicaciones que es básicamente lo que a nosotros nos interesa en este momento porque esta inyección además de precisar nos permite trabajar con más seguridad y evitar la perforación y a veces tiene ese efecto hemostático que está planteado ahí estas son las soluciones que ustedes conocen básicamente nosotros utilizamos soluciones hipertónicas porque nos permite el manejo de la entrada y la sacada del accesorio y no perder la levantada submucosal que queremos lograr utilizamos soluciones adrenalina uno sobre diez mil uno sobre veinte mil ayer los discutíamos con los participantes del curso hagan la selección de acuerdo donde está la lesión sobre todo en colon derecho y en duda no sean cuidadosos si van a utilizar adrenalina prefieran adrenalina uno sobre veinte mil o la mezcla que es lo que hacemos que es la solución hipertónica la adrenalina y el azul de metileno para tener la seguridad que está presente que no nos hemos llevado el plano muscular otro de los objetivos es por supuesto tener espécimes que sean importantes y que el patólogo nos dé el diagnóstico definitivo yo le tengo temor a la polipectomía en frío yo la experiencia está dada hay gente que tiene buena experiencia pero cuando sangran sangran y ustedes tienen que estar preparados para poder tener la posibilidad de atacar el sangramento en un momento dado a veces uno peca también de seguridad y dice estos son pólipos muy chiquitos y los voy a sacar con la pinzita y ese polipito les hace pasar un mal rato en cuanto a la presencia del sangrado pero son experiencias que están dadas ya la polipectomía en frío desde hace mucho tiempo viene caminando por ahí en algunos trabajos ya habíamos hablado de contraindicaciones yo creo que aquí la contraindicación más importante sigue siendo la invasión de la submucosa y ser cuidadoso con las lesiones extensas más de una vez hemos discutido con algunos colegas que las lesiones extensas a veces es preferible resolverlas por otro camino y no pones a resecar lesiones muy extensas fíjense esto sería básicamente lo que ustedes van a buscar ya como de entrada una alternativa desde el punto de vista de inferir que hay una invasión submucosal la dureza de la lesión y la incapacidad de poder ver que la lesión se levanta cuando ustedes están haciendo una inyección submucosal segura y en buena cantidad eso quiere decir que probablemente la invasión de la submucosa está dada y háganle otro estudio diagnóstico y decidan ustedes entonces la resección la forma ya la hablamos y estos son los porcentajes fíjense donde la deprimida tiene un mayor porcentaje de invasión y fíjense donde también el tamaño es importante estas lesiones que ya tienen más de un centímetro y si están deprimidas o están combinadas cuidado la posibilidad ya de una invasión submucosal está dada y lesiones extensas es lo que le digo fíjense miren esta adenoma estamos de acuerdo con una adenoma miren la característica del patrón mucosal esto es un Q2-4 pero si uno lo detalla con cuidado y estamos viendo algunas áreas de extensión y de infiltración de la pared y uno quizás aumenta un poco más la magnificación utilizando luz blanca aquí no estamos utilizando FAC fíjense la característica glandular que siguen siendo un Q2-4 miren la infiltración de la lesión en la pared y a uno se le van quitando las ganas a medida que va terminando de estudiar el paciente y dice esto es una lesión realmente extremadamente grande en donde las posibilidades de sangrado o perforación están y en donde el patólogo te va a reportar que tiene un aerocarcinoma es preferible de una vez decidir y mandarlo a cirugía cuáles serían entonces las posibilidades y la técnica que es lo que yo voy a buscar voy a levantar la lesión voy a hacer la inyección submucosal y dependiendo de mi experiencia voy a levantar cortar o voy a utilizar también los capuchones yo básicamente los instrumentos de aguja no los hemos tenido no nos ha interesado en un momento dado hacer inyecciones submucosales porque tenemos un grupo ya que hace disección submucosales en un centro de control de cáncer pues esta última se la planteo porque está descrita pero nosotros no la hacemos en forma rutinaria y esto es lo que normalmente hacemos inyectar generosamente no le tengan miedo a la inyección es la seguridad real de la mucosectomía hacer la resección y si hay experiencia personal en cuanto a los capuchones yo sé que algunos de ustedes también lo tuvieron cuando salieron los primeros capuchones uno de los problemas es que a veces era un poco tangencial el capuchón y sobre todo en estómago que sería una indicación inmediata era a veces complicado poder ponerlo si la lesión te quedaba un poco tangencial poder poner el capuchón y luego realmente los segmentos que se obtenían eran importantes había que ponerle también una buena inyección submucosal porque las posibilidades de perforación o eran reales o eran imaginativas y uno sufría mucho de las coronarias cuando veía la lesión residual post resección que quedaba y como les decía con instrumento de aguja se lo describo pero no tenemos ninguna experiencia personal al respecto ¿cuál sería el resumen? hacer una buena cromoscopia inyectar la lesión tratar de que lo que vamos a resecar quede en ese tope de inyección por la seguridad que nos va a dar ayer les insistía y se los vuelvo a decir ahorita si uno va a hacer una excelente resección mucosal y uno se va a dedicar a hacer resecciones de este tipo usen asas hexagonales y técnicamente tiene su beneficio sobre las asas ovales o las otras asas que están habíamos hablado de cómo se coloca la punta cómo permite que la asa abra cómo permite que la lesión entre ella simplemente dentro del asa y luego vamos a ver si hay algunas cosas que pudiéramos ver tienen que tener una fuente de electrocirugía segura e inteligente y si tienen los nuevos sistemas estos que se llaman endocop mucho mejor las mezclas a veces son peligrosas uno tiene que tener cuidado qué cantidad de corriente va a utilizar si la lesión está en el colon derecho si la lesión está en el duodeno totalmente diferente si está en el sigmoide está en el recto o está en otra parte del estómago y pueden hacer una recepción parcelaria y pueden inyectar tantas veces como ustedes quieran estas son las fuentes les permite una combinación y endocu simplemente es que está la combinación de corte y electrocoagulación y ayer insistimos y se lo enseñamos a los participantes dejen pisado el pie porque la máquina tiene que tener el corte y la coagulación y no hagan las pulsaciones porque ahí es donde vienen las complicaciones de sangrado algunos tips sobre cómo poner primero electrocoagulación en algunas lesiones muy grandes y esto es más o menos lo que buscamos en este tipo de lesiones yo no sé si la luz permite que esté bien pero yo lo estoy viendo traten siempre de hacer buscar la inyección lo más cefálico posible para que la lesión les levante hacia ustedes y no les quede hacia atrás hagan una inyección lo suficientemente generosa con lo que vayan a utilizar aquí hay una mezcla con azul y con las soluciones hipertónicas ya tienen la lesión totalmente levantada vean si están satisfechos y si no están satisfechos vuelvan a hacer inyección al respecto les digo que esto es lo que en un momento dado les va a permitir seguridad y luego viene el agarre entonces en donde ustedes van a utilizar su asa hexagonal vamos a darle un poquito de tiempo a que aparezca la asa fíjense aquí la visualizamos la lesión está en el tope de donde hicimos la inyección ahí nos da tiempo también a veces para ver lo que es el patrón mucosal estamos pasando el asa se está ubicando la lesión y otras por supuesto de la situación que tienen que tener en cuenta es que la resección mucosal de las lesiones se hace totalmente diferente en el colon que en el estómago fíjense que aquí siempre buscamos tratar de localizar nuestra lesión hacia la 6 ya se pasó el asa hexagonal el manejo de la punta el acercamiento de la punta del catéter para asegurar levantar un poco para estar seguro y sobre todo ver si no tomamos atrás mayor cantidad de mucosa hacer el corte y separarlo que era el movimiento que ayer veíamos para no seguir pasando corriente si tenemos la seguridad que ya el asa cerró y ahí está ya cortada y como queda el lecho de la polipectomía fíjense que en estómago la situación también ya se hace diferente porque no podemos rotar en algunas oportunidades las lesiones del estómago nos quedan tangencial y tenemos que tratar igual de hacer la inyección de buscar tener la idea y estos polipos que esto resulta un amartoma a veces son lesiones que son muy laxas hay que hacer una inyección cuidadosa y desencuentra del movimiento que yo les decía ayer con la aguja muchas veces hacemos una inyección de entrada muy fuerte eso no nos va a permitir una inyección adecuada tenemos que tener la seguridad que estamos inyectando en el área ver que la lesión se levante porque tenemos como les comentaba la incapacidad de poder rotar el equipo en un momento dado ya logramos ahí que se inyectara un poco más la lesión fíjense que estamos haciendo más infiltración en esa zona a veces en el estómago el levantado de la mucosa es diferente también a lo que uno consigue a nivel del estómago ella se dispersa un poco más la inyección de la lesión mucosal y fíjense en este caso entonces ya estamos satisfechos con la levantada y la separación fíjense que ya estamos viendo un poco más como la lesión está pegada de la pared se sigue haciendo la inyección en la cantidad que ustedes consideren necesaria para tener la seguridad del mismo y luego se hace entonces el pasaje del asa sé que siguen siendo asas hexagonales fíjense que no nos separamos del sitio y no perdemos la imagen en un momento dado de la lesión que nos interesa acuérdense que en el estómago también tenemos el problema de insuflación tenemos que mantener la insuflación también importante este paciente tenía varias lesiones el pasaje de la asa miren los elementos aquí vasculares como les digo esto resultó ser un hemartoma se pasa se separa se ve que se agarra algo de la lesión en este momento separen el asa introduzcan un poquito nuevamente el asa péguense con el borde del catéter aseguren que tienen ya una buena agarre de la lesión y se procede entonces a hacer se separa y se procede a hacer entonces la resección de la misma mantienen su endocuba aquí se utiliza como un efecto 3 y ahí obtenemos por supuesto el corte de la misma vamos a adelantar un poco este es bien interesante esta es una muchacha de 14 años que no la refiere un pediatra porque tenía síntomas y había esta lesión le habían hecho un ultrasonido endoscópico había dudas sobre la lesión la lesión estaba en la muscularidad fíjense que cuando hacemos el estudio del patrón mucosal no veíamos alteraciones de los elementos vasculares era totalmente una lesión submucosal se hace inyección fíjense como queda totalmente tangencial la localización de la misma se levanta se procede al pasaje del asa se hace el corte y fíjense que aquí da la impresión de que hay un vaso en el lecho de la misma una niña de 14 años con una lesión prepilórica se le ponen dos clips y estamos seguros que no tenemos ninguna complicación rápidamente y sé que estamos ya montados sobre el tiempo pero me voy a robar unos minuticos más este es un paciente en donde se le hicieron varias resecciones aquí vamos a utilizar la liga tenía el diagnóstico de Barrett y se le habían reportado la presencia de displasias de alto grado algunos utilizan inyección de entrada otros se hace simplemente la aspiración y se coloca la banda la liga se aspira estamos ya introduciendo los segmentos a él se le hicieron tres resecciones les voy a enseñar una para ganar tiempo se hace una buena aspiración en este caso tenemos que tener un equipo que nos asegure la aspiración se coloca la guía se libera y se procede entonces a hacer la resección y viene la discusión de algunos la hago por abajo la hago por arriba aquí se está pasando el asa hacemos el agarre fíjense uno de los problemas de la zona que es la peristalsis que puedan tener la transmisión del latido se hace el corte se hizo el corte vamos a pasar otra de las alternativas que ustedes tienen es que a veces están estas pequeñas lesiones donde hay alteraciones en los elementos vasculares es que cuando uno hace la inyección también submucosal empiezan a aparecer como una crita aberrante aquí al lado y uno puede hacer la resección completa tanto del pólipo como de la crita aberrante y esto sería lo que les comentaba en una lesión de recto fíjense que en esta lesión de recto ya estoy terminando en esta lesión de recto van a tener resecciones segmentarias y aquí el problema es que trabajamos en retroversión se hacen las resecciones se hacen las inyecciones que ustedes consideren de las soluciones fíjense que hay un poco de sangrado si uno está presente lo que habíamos hablado ayer la inyección la no separación del catéter y continuar la inyección sobre esa área hasta tener la resección completa y fíjense este otro caso bien interesante es este el caso de una paciente joven que me la refieren porque esta lesión la habían encontrado lo que está publicado en nuestra revista la revista Gen esta era una lesión que estaba en recto alto y no había forma como rotar el equipo ni siquiera cambiando de posición a la paciente se buscó la mejor zona había una base de implantación muy ancha se le intentó hacer una retroversión para ver qué tal podíamos trabajar de atrás no teníamos acceso a la misma se selecciona dónde está dónde podemos nosotros hacer la resección fíjense que tiene la presencia unos vasos superficiales importantes aquí utilizamos una solución combinada con adrenalina se hace en la inyección sobre la base de la lesión nos aseguramos ponerle bastante azul para evitar y tener la evidencia por lo menos endoscópica de control si habíamos comprometido o no la capa fíjense cómo está en esta área la lesión pegada no encontrábamos parecía más bien una lesión muy sércil no había pedículo con una alteración bien importante de su patrón superficial y vascular se hace la separación completa fíjense el movimiento que hablábamos ayer de la aguja para estar seguros que estamos adentro del sitio que nos interesa se hace la inyección lo suficientemente importante que ustedes consideren que necesitamos se pasa igual el asa hexagonal se hace el atrapamiento de la lesión fíjense que en este caso pasamos el asa atrapamos y tenemos un punto ciego atrás y esos a veces esos puntos ciegos son peligrosos porque son los que te pueden dar complicaciones se va cerrando lo que habíamos hablado de la localización de la punta del catéter el cierre de la misma y ahí comenzamos a hacer el corte de la lesión y es importante que tu asistente lleve la velocidad necesaria para que se lleve a cabo el corte y la electrocoagulación fíjense que estábamos ahí se comienza a hacer ya el procedimiento se está cortando se observa si hay alguna alguna presencia de hemorragia en el corte movimiento para ver porque consideramos que la punta de la lesión nos estaba pegando de la pared contralateral se hace la misma visualizamos que hay un vaso en el fondo y para evitar y estar tranquilo la noche del día de la resección le colocamos dos clips uno que va directamente sobre donde está el vaso y colocamos un segundo clip para asegurarnos y cerrar el área cercana donde habíamos colocado los que estuvieron ayer en el curso estos son los clips o limpus son diferentes a los resoluciones que ustedes utilizaron ayer tienen una apertura menor y fíjense lo que habíamos hablado de la presión asegurarnos de que las dos valvas del clip estén ubicadas ahí lo cerramos y ahí lo colocamos bueno las complicaciones de sangrado ya estamos listos ya estoy terminando las complicaciones y solamente les quiero decir bueno este era un adenoma bien interesante solamente les quiero decir que muchas veces en estas lesiones grandes fíjense que esto es un pólipo que tiene dos patrones totalmente diferentes uno los corta uno hace todo lo que considera pone la cantidad necesaria de solución que tiene que poner hace el corte ocurre esto y empieza el show del sangrado en el momento de la exploración pone tres clips sigue sangrando y nos salvamos porque esto está en el sigmodi sacamos el colonoscopio pasamos el gastroscopio y le pusimos dos ligas en donde quedaron los clips introducidos bueno la técnica deben ustedes que tener tienen que tener la experiencia tienen que adquirirla es una técnica fácil y por supuesto le evita la complicación de la cirugía y me disculpen que me haya pasado un poquito creo que las imágenes eran interesantes gracias al doctor Juan Carlos González queremos anunciarles a los que mañana viajan en el autobús que deben de pasar en el transcurso de la tarde por la oficina de Traverse Solutions para buscar su ticket de abordaje recordarle que esta noche en los salones Apolo 1, 2 y 3 tendremos el homenaje a la doctora Marisela Torres y luego de ello entonces tendremos la fiesta con Guasobrasoban y la Cocoban continuamos entonces con con el transcurso de las conferencias vamos a continuar ahora con el doctor Juan Carlos Bucobo de Estados Unidos con el tema drenaje de vías biliares hola buenas tardes muchísimas gracias a la junta directiva por haberme invitado especialmente a Pedro Valle para este bonita congreso es realmente un honor estar aquí con ustedes y presentarle lo que hacemos en Nueva York aunque yo soy mi primer idioma fue español mi práctica de medicina se limita a intervenciones en inglés entonces le pido perdón si me equivoco con algunas palabras o algunas frases en español tenemos unas técnicas difíciles con los videos que en este momento pienso que vamos a tener listos para ustedes pero vamos a hablar de drenaje de las vías biliares y pues qué hacer con el paciente que tiene un cálculo biliar que tiene una masa pancreática o algunos problemas de las vías biliares y tan pronto tengamos esas imágenes ahí podemos hablar mientras esperamos saludo a mi familia que nos están viendo allá en Nueva York en la televisión porque tenemos el live stream en YouTube hola Elena hola Adriana Lucía Natalia creo que mi hermano Javier también está viendo saludos podemos seguir sin los videos si quieren empezar el powerpoint Para los que tienen hambre, están preparando el almuerzo. Todos los gastroenterólogos que han servido en la presidencia y que han dado de su tiempo para que esta sociedad pueda tener el carácter que tiene hoy y que estos congresos cada día se pueda avanzar más, ser más organizado y estamos creciendo como sociedad. Así que felicitamos a cada uno de ellos. Gracias. Bueno, comenzamos. Ya parece que estamos listos en vivo y en directo. Vamos a hablar ahora de… bueno, sabemos que el CEPRE es el estándar para el drenaje de las vías biliares. Vamos a hablar un poquito de acceso utilizando ultrasonido endoscópico, el rendezvous, hepático gastrostomía y coledocodostonomía y compararla a drenaje a vías percutáneas. La CEPRE se sabe que ha sido la técnica estándar para tratamiento de desórdenes de vías biliares usando endoscopía. Aquí tenemos lo típico, una papila que podemos obtener acceso. Pasamos la guía para llegar a las vías biliares intrahepáticas. Hacemos un coloquigrama y para los que hacen CEPRE, aquí están un poco nerviosos porque ven que el páncreas también está iluminado. Y sacamos un cálculo sin problema. La anatomía es tal que… a ver si el video funciona. Si no funciona no hay problema. Pero la anatomía es tal de que tenemos que pasar el sphincter stone para hacer un corte y para poder sacar el cálculo que se contiene dentro de las vías biliares. Un poquito a poco vamos cortando y la mayoría de los casos van sin problema. Se pasa a una dirección hacia… entre la 1, entre la 11 y 12 y esa es para cortar en las direcciones de las vías biliares. Bueno, empecemos con un caso de una paciente femenina de 66 años de edad que se nos presenta a la urgencia a las 2 de la mañana porque todos los pacientes enfermos siempre se presentan a las 2 de la mañana cuando no está durmiendo. Tiene dolor abdominal intenso localizado al cuadrante derecho con irradiación al epigástrico. Se acompaña con náusea y vómito. Y la señora dice que el dolor es muy parecido al dolor que ella tenía cuando tuvo su colestectomía hace 10 años. En examen físico no tiene fiebre. La presión la tiene 100 sobre 60, pulso de 90. Y está doloroso en el hipocondrio derecho. Exámenes de laboratorio, los glóbulos blancos lo tienen elevado a 16 mil, plaquetas un poco bajas a 120 mil, la bilirrubina elevada a 4.9, alcalina fosfotasa a 212. Le hacen una tomografía porque en los Estados Unidos cualquier paciente que presenta la emergencia le hacen una tomografía. Y se puede notar aquí que se ve que las vías biliares están dilatadas. Y además de eso se nota que el páncreas está un poco lleno y quizás hay un defecto allí. Esa noche la mandamos para hacer una resonancia magnética y ahí es obvio que hay un cálculo en las vías biliares. Empezamos, la llamamos al salón de endoscopía, vemos el papila, 10 minutos, no canulación, le quito el scope a Harold, que es mi fellow, porque ya no puedo lograr entrar a las vías biliares, pasan otros 20 minutos, tampoco, no hay canulación, las enfermeras están mirando, el anestesiólogo está mirando, 25 minutos, ahora qué hacemos. Bueno, pensamos, nerviosos, paramos. Podemos empezar con varios estudios que han enseñado que la neometasina por recto ayuda, por lo menos después de 25 minutos, el chance de pancreatitis es elevado, podemos colgar lactacto de Ringer. Y si tuviéramos una guía en las vías pancreáticas, pasáramos un estente en las vías pancreáticas. ¿Cuáles son las otras opciones que tenemos para la canulación fallada? Existe la técnica de la doble guía, canulación sobre, alrededor de una prostesis del conducto pancreático, una esfinterotomía de precorte, acceso biliar usando ultrasonido endoscópico, o lo que llaman EOS Guided Rendezvous, abordaje percutáneo de la vía biliar con drenaje biliar. ¿Por qué fallan las canulaciones? Entre un 10 a 15 por ciento, depende de la mano de quién, pero fallan siempre. Alternativas, así como les he mencionado, doble guía, pasamos, después de haber tenido una guía en las vías pancreáticas, pasamos el esfintertón o la cánula al lado de las vías pancreáticas para poder entrar a las vías biliar. Podemos intentar una esfinterotomía precorte o una fistulotomía precorte, quiere decir que conseguimos una porción abajo de, en el duodeno, arriba del papila, para entrar a las vías biliar, abordaje tan pancreático, algo interesante, si tiene una guía adentro de las vías pancreáticas, cortar el septum entre las vías pancreáticas y las vías biliar, y allí con eso uno sigue cortando hasta que vea la bile. El algoritmo estándar para canulación difícil es la siguiente. Empezamos con lo típico, pasar una guía o contraste, depende de la preferencia del endoscopista. Si falla, intentamos doble guía o precorte. Ya cuando falla el precorte, empezamos a hablar de rendezvous o algún drenaje usando ultrasonido endoscópico o las maneras percutáneas. ¿Cuáles son las causas? Son muchas. Muchas veces tienen que ver con la experiencia del endoscopista. A veces tiene que ver con la anatomía, sobre todo si hay un tumor o un diverticulum alrededor de la papila, se presenta con dificultad. Bueno, hablemos un poquito del acceso biliar guiado por ultrasonido endoscópico. Esto fue descrito en el principio en 1996 por el doctor Wershema en Indiana. Y allí presentó una serie de 205 pacientes, cuales se sometieron a una sepre y una canulación fallada. De esos 11 pacientes utilizaron un abordaje transduodenal o transgrástico para obtener acceso al colidoco o a la vía pancreática. Usaron un ecoendo lineal y una aguja de 22. La diferente técnica para el acceso endosonográfico, hay varias maneras. Puede ser el rendezvous, como les había demostrado y les voy a enseñar en unos videos, si es que funcionan. Y también existe la posibilidad de drenaje a través del estómago o del deodenum para poner un stent en las vías pancreáticas intrahepáticas o extrahepáticas. Y el acceso es el siguiente. Entonces, si uno puede pasar el guía, hacer el rendezvous, puede pasar el guía y hacer una canulación al lado o como una sepre tradicional. O se puede hacer drenaje a través del estómago y los intrahepáticos o a través del deodenum y aquí adentro del colidoco distal. Bueno, el rendezvous es lo siguiente. La técnica es parecida a la técnica que tenemos establecida por los radiólogos a la técnica percutánea. Hay que obtener acceso a los conductos intrahepáticos o extrahepáticos. Depende de la posición, depende si hay dilatación, depende de dónde uno consigue el acceso más fácil. Por ejemplo, si vemos que las intrahepáticas están dilatadas y tenemos un acceso preferido a través del estómago, proximal o la curvatura menor, ahí va a ser el acceso. De esa manera. Si el ducto extrahepático está dilatado, podemos pasar a través del vulvo duodenal o del estómago medio. Hasta ahora se han publicado 382 casos utilizando esta tecnología desde el 2003. Y las tasas de éxito generales son 82%, más de ellos con drenaje extraheprial. En la publicación del Dr. Berzeman en 1996, en 10 pacientes utilizó colangiojografía guiada por ultrasonido endoscópica y llevó un CEPRE repetitivo inmediato en 5 pacientes con ese acceso. Otro estudio, en el 2004, presentaron pacientes que utilizaron igual un ultrasonido endoscópica de la guía de las vías internas intestinales. La dificultad que tenemos con este procedimiento es que ya cuando tenemos acceso a las vías biliares podemos pasar la aguja a través del duodenum o del estómago. Es negociar la guía a través del conducto biliar y que llegue al duodenum. Muchas veces la guía sube al intrahepático y causa que sea un poco más difícil el procedimiento. ¿Y cuáles son los riesgos? Los riesgos y las complicaciones son presentados entre 12 al 20% con hematoma subcapsular, derrame de bilis, neumoperoteneo o pancreatitis. Aquí esperemos que funcione el video, aquí les voy a demostrar. ¿Puedes regresar por favor? Bueno, aquí se nota que tenemos acceso a la vía bilial, va un poco rápido pero aquí puede ver con la guía tratando de pasar a la vía intestinal. Entonces notan que la posición del ecoendoscopio lineal está en una posición difícil pero allí ve que la guía trata de pasar unos cálculos y allí al fin pasa al duodenum. Ahora aquí vamos a sacar el scope y hace falta una técnica muy buena porque muchas veces puede perder la guía. Con una asa agarra la guía y hace un exchange y después sobre esa guía puede hacer un sepre tradicional, lo estándar, lo que uno se acostumbra. En el próximo video enseñamos otra opción, en la porción de arriba, si funciona el video podemos ver, aquí está la aguja de 22 pasa, aquí está la vía dilatada, la quieren pasar aquí, no aquí, a la vena portosa. Y allí pueden ver que la guía inicialmente quiere pasar hacia el hígado y tenemos que corregir para que la guía pase hacia el duodenum. Aquí puede ver que hicimos un colo angiograma, las vías intrahepáticas están bastante dilatadas, seguimos pasando la guía y aquí es que se hace el exchange, hay que sacar el ecoendoscopio y mantener esa guía adentro de las vías biliares saliendo por el duodenum y cambiarlo por un duodenoscopio para poder hacer un seprestander. Ok, aquí se nota que se ve el guía a través de la papila y intentamos originalmente con una asa agarrar la guía, pero se hizo un poco difícil. Entonces la otra opción con el rendezvous es, en vez de agarrar la guía, es hacer pasar una cánula al lado del guía y hacer una canulación y la mayoría del tiempo podemos obtener acceso al lado de esa misma guía. Acceso antegrado y drenaje transmural, quiere decir que queremos pasar una próstesis a través de las vías biliares. Esta tiene indicaciones en esos casos cuando hay una estenosis de alto grado y no se puede atravesar a través de la ámpula. Y en realidad lo que hacemos es crear una fístula entre el estómago o el duodenum para obtener acceso a las vías biliares. Tiene varias ventajas. Una de las ventajas es que puede prevenir el crecimiento del tumor adentro del estén. Entonces el estén se mantiene abierto por más tiempo y en teoría se evitan las complicaciones del sepre, se evitan las complicaciones del pancreatitis aguda después del sepre. Permite drenaje interno de un paso, quiere decir que no hay que hacer varios procedimientos, no hay que traer al paciente de regreso para que un radiólogo le haga el tratamiento. Hasta ahora se han publicado más de 300 casos con una tasa de éxito del 90% y drenaje se logra con estén de plástico o de metal. Las tasas de complicaciones son un poco altas, un 22% que incluye el biloma, colangitis, oclusión del estén o migración. Y un reporte que nos viene de Japón en el 2013, reportan que 15 casos se comparan un estén de 8 centímetros a través del estómago a la vía intrahepática, comparado a un estén de 12 centímetros que tiene el lado intrahepático que no está cubierto. Quiere decir que la parte de afuera está cubierta y la parte que queda dentro del hígado está descubierta. Y lo que notaron es que en el caso de los estén de 8 centímetros cubiertos, había migración en dos de cinco pacientes. Y la porción intragástrica debe ser más de 4 centímetros para evitar esa migración. Quiere decir, uno cuando está colocando uno de sus estén, lo que pasa es que el estén se corta. Y uno lo mide y piensa que tiene la distancia correcta, pero muchas veces resulta ser más corto de lo que uno se imaginaba. Y puede resultar en drenaje, en liqueaje de bilis o una perforación. La colidocoduenastomía, y para nosotros que hacemos este procedimiento, quizás es el más fácil técnicamente hacer, porque estamos más acostumbrados a trabajar en esas partes. Se han reportado más de 300 casos, con una tasa de éxito de 89%, complicaciones entre 10 a 30%, y el más serio sería de no tener una conexión que se mantenga entre la pared de las vías biliares y el duodenum del intestino. Un caso, un reporte de 2015, que no viene del doctor Artifón y su grupo, 49 pacientes con obstrucción biliar maligna compararon drenaje hepático entre el duodenum o entre la vía interna, las vías biliares y el estómago, y tuvieron un éxito clínico 91% y tasa de eventos adversos de 16%, pero lo importante es que vieron que la eficacia y la seguridad fue igual entre los dos grupos. Aquí vamos a pasar los próximos 20 minutos hablando de cada uno de estos estudios. Vamos a hablar un poco más de los procedimientos biliares guiados por ultrasonido endoscópico y la seguridad de los eventos. Entonces, comparando uno con el otro, vemos que el rendezvous, pinchazo de una vez al coledoco para acceso inicial, tiene un riesgo de sangrado 1%, fístula biliar o peritonitis en 1%, neumoperatoneo 1%, colangitin 1%. Comparado con drenaje transmural, notamos que los riesgos son más altos, sangrado 11% se reporta, fístula biliar o peritonitis 10%, neumoperatoneo 5% y colangitin 5%. Voy a avanzar un poquito para que hablamos de drenaje biliar transhepático percutáneo. Y aquí pueden notar que no sé si han tenido la ocasión para estar con un radiólogo intervencional y a ver cómo es que hacen este procedimiento, pero muchas veces van con la aguja y están pinchando a través de la piel para llegar a acceso adentro de las vías intrahepáticas. Importante que tengan varios requerimientos. Esto hasta ahora ha sido la alternativa principal para el CEPRE fallado. El drenaje percutáneo es temporal hasta que el tracto madura. Quiere decir que entre la piel y las vías intrahepáticas, hay que mantener un tracto que se madure para poder regresar algún día a hacer un CEPRE estándar. Hay algunos centros en los Estados Unidos y a través del mundo que son bastante especializados y que los radiólogos sí pueden obtener y hacer todo en un paso, pueden sacar cálculos, pueden pasar próstesis de metales sin necesidad de CEPRE. Pero los detalles importantes es que el radiólogo necesita unas vías intrahepáticas que estén dilatadas. Si no hay dilatación va a ser bastante difícil para esos radiólogos que obtengan abordaje a las vías biliares. No puede haber una coagulopatía. El drenaje tiene que ser interno y externo. No se puede mantener nada más un drenaje externo para poder regresar para hacer el CEPRE. Hay que esperar por lo menos dos semanas antes del rendezvous. Si uno piensa hacerlo antes, lleva bastante riesgo de derrame de bilis. Es incómodo, es doloroso para el paciente. Tiene que andar con una bolsa, doloroso para el paciente y incómodo. Hacen falta varios procedimientos. Bueno, comparamos ultrasonido endoscópico, rendezvous contra el drenaje percutáneo. A ver quién es el que hace menos desastre. El ultrasonido rendezvous guiado es técnicamente viable y eficaz. Se puede hacer después de un CEPRE fallado. Lo que resulta es que no hay muchos estudios. Faltan datos comparativos para decirnos que esta técnica es mejor. Pero tenemos la costumbre de siempre mandar a los pacientes para drenaje percutáneo. El ultrasonido guiado a drenaje biliar falta un estándar. Faltan estudios que nos enseñen que estos son los métodos de drenaje y las vías de acceso son variables. Las técnicas son variables, los estén son variables, los tipos y los métodos de dilatación son variables. Necesitamos un poco más estándar. Pero la gran ventaja que sería el caso de un operador en una sola sesión. Quiere decir, tenemos un paciente que presenta con una masa pancreática que necesita acceso biliar. Empezamos con un CEPRE. El CEPRE falla. Allí podemos pasar, sacar el duodenoscopio, pasar el endoscopio lineal y hacer un rendezvous. Y si el rendezvous falla, allí podemos intentar hacer acceso integrado con drenaje transmural. Poner una próstesis a través del duodeno, a través del estómago para obtener acceso. Hay varios estudios, últimamente, este viene de Corea del año pasado, donde compararon en varios centros el drenaje usando ultrasonido endoscópico con las vías percutáneas. Y lo que vieron es que produjo estadísticamente significativo menos versos secundarios y reintervenciones no programadas usando ultrasonido endoscópico comparado a las vías o drenaje percutáneo. Bueno, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hacemos? Igual que como le expliqué antes, empiezo con un CEPRE estándar. Si no logro acceso, ahí cambio y trato de obtener una doble guía. Si la doble guía no resulta, precorte, rendezvous. Y si el rendezvous no funciona, ahí pasamos a drenaje usando ultrasonido endoscópico. Muchísimas gracias por su atención. Sí, ahora para terminar este bloque vamos a continuar con el doctor Marcelo Fabian Larsen, de Estados Unidos, con el tema manejo de estenosis enterales y biliares, STEM versus cirugía. ¿Va a aparecer acá? Sí. ¿Va a aparecer acá? Entra. Le damos entrada por acá. Sí, debido a la situación del tiempo que tenemos, vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas de manera personal con los expositores, así que se le acercan al final del módulo o en el momento del almuerzo para que hagan esas preguntas, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sé que todos tienen hambre, están cansados, así que voy a tratar de hacerlo más conciso y rápido posible. Vamos a esperar que tengamos imágenes en las pantallas principales y vamos a mirar un poco de esto. Este es el tema que nos toca hablar hoy, es acerca de las estenosis... Pulsador tampoco anda. De las estenosis enterales y cuál sería nuestro enfoque como gastroenterólogos comparado con el enfoque tradicional de la resolución por vía de cirugía. Vamos a ir recorriendo las diferentes estenosis, los cuales contamos con la posibilidad técnica de colocar, ya sean esofágicas, duodenales, colónicas o biliares. Y vamos a ir tratando de comparar cuál es el momento adecuado y cuál es la técnica adecuada que usaremos para cada uno de los diferentes procedimientos. Esto parece televisión en vivo, voy tratando de estirar un poco hasta que tengamos la cámara del móvil en vivo. La realidad es que esto ha cambiado la historia de la evolución de estos pacientes, muchos de ellos son enfermos con enfermedades oncológicas y nosotros precisamos tener algún tipo de respuesta a estos pacientes que cada vez más se presentan a la consulta médica. Los pacientes históricamente han tenido una mala evolución y la endoscopía permitió muchas veces darle un puente a estos pacientes, ya sea como calidad de vida o si se quiere también a veces lamentablemente calidad de muerte. Calculo que ustedes, todos han visto algún paciente con un tumor avanzado de esófago y realmente es muy penoso como ser humano, como cristiano, ver cómo estos pacientes mueren salivando permanentemente y ser imposible que puedan siquiera tragar saliva. Entonces al menos por una cuestión de humanidad, uno quiere darles una mano, poder colocarles un stent y... ¿Se puede ver la máquina? Sí. Ah, está, fenómeno. ¿Se puede ver un grado de batería? Ahí está. ¿Por qué se puede ver la máquina? No sé por qué. ¿Por qué se puede ver la máquina? Si quieren podemos rozar un rosario, mientras tanto, porque han tenido tantas... Hemos tenido algunas inconvenientes... Ahí está, vamos todavía. Dime que sí. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Les decía que este tipo de paliación de estos pacientes a veces tiene que ver con un criterio humanitario, o también en otras circunstancias como un puente únicamente para determinar en qué momento va a ser el mejor momento quirúrgico. Intentamos... Me ha pasado de todo hoy. Decía que vamos a elegir cuál es el momento adecuado a cada uno y vamos a ir interactuando en cada uno de los casos clínicos. Como decían en las oportunidades anteriores, no tengo ningún tipo de conflicto de intereses acerca de los productos que voy a mostrar, de modo que nadie me paga ningún viaje, no tengo... No soy speaker oficial, así que puedo hablar con libertad de cada uno de los prótesis que vamos a hablar. La conferencia tiene varias partes, pero en principio vamos a hablar acerca de las prótesis, de la historia de las prótesis, cómo fueron evolucionando con el tiempo. Vamos a ver las diferentes clases de stent que hay disponibles hoy por ahí en el mercado. Interesantemente, esto fue una sorpresa cuando yo lo encontré, ustedes seguramente lo sabían. Bien, stent no es la sigla de alguna rara combinación de nombres en inglés, sino que Charles Stent era una persona, era un dentista que se dedicaba a hacer algunos, en el siglo XIX, unos implantes para los pacientes que tenían cirugías mutilantes o cirugías que involucraban el piso o la boca para darles una alternativa para que sus pacientes coman mejor. Fue tan impactante lo que hizo que terminó teniendo prácticamente una marca registrada con su apellido. Todos hablamos, intercambiamos prótesis, la palabra prótesis y la palabra stent como si fueran sinónimos, pero en realidad cada vez que decimos stent estamos invocando el nombre de quien las creó. Pasaron muchos años y los urólogos empezaron a colocar stent a nivel prostático con un resorte de modo que permitían ampliar la uretra intraprostática para que la gente con hipertrofia prostática puedan orinar sin dificultad. Tuvieron que pasar muchos años para la tecnología nos permita acceder con ese mismo concepto a diferentes áreas. Y esta vez empezó a expandir a diferentes campos de la medicina. Las hay hoy, las prótesis que tenemos, hay coronarios, cardiovasculares, hay pulmonares, hay genitourinarios, hay gastrointestinales y de eso tenemos esofágicas, enterales, gástricas o dodenales, colónicas y luego las prótesis biliares también. Dentro de todo esto, esto es un poco lo que hablaba más temprano acerca de esta unión entre la medicina y la ingeniería. Nosotros les pedimos a los bioingenieros que precisamos un aparatito tal o cual y ellos lo traducen al lenguaje técnico y nos terminan dando un endoscopio o una prótesis. ¿Qué le pedimos a las prótesis? Somos un poco exigentes, les pedimos que sea cubierta, así el tumor no se mete por dentro, que sea rugosa por el exterior de modo que no se desplace, que sea lisa por el interior de modo que el contenido fluya sin ninguna dificultad, que tenga una importante fuerza expansiva radial de modo que se mantenga en su lugar y sea un tumor que está comprimiendo lograr ganarle milímetros a esa luz que se ha ocluido. Precisamos que sea flexible porque el cuerpo no es rígido, sino que tiene movimientos respiratorios y peristálticos. Y también le estamos pidiendo que tenga un sistema de inserción suficientemente flexible para que nos permita llegar a ciertos lugares y que además sea radio opaco. O sea que si logramos un stent que logra con todas esas características, realmente estamos bendecidos. No siempre se logra eso. ¿Y para qué sirve en última instancia? Para mantener la permeabilidad luminal del tracto digestivo. Las primeras prótesis que nos tocaron colocar fueron estas. Creo que hay mucha gente joven, no sabe lo que es esto, pero estos son parte de los pecados de la juventud que todos tenemos. Si alguno ha colocado un stent de esto, creo que vamos a tener que rendir cuentas en algún momento cuando lleguemos arriba. Hacha. Decía que esos stent, hay un problema de conexión acá, algo está muy flojo. No lo toco más, prometo. Decía que esos stent plásticos en realidad venían con un sistema en el cual había que, además de la idea del hambre, empujarlos... Ahí está. No me acerco más, perfecto. Aquí abajo. Ahí. Eso. Perfecto. Sarabán. Ahí está. Perfecto. Gracias. No lo toco más. Decía que estos stent plásticos rígidos eran una verdadera carnicería. Colocar esos stents era hacer una fuerza enorme y la cantidad de lesiones de esófago que hemos roto han sido realmente muy importantes. Gracias a Dios no se usan más. Desde que aparecen los stents autoexpandibles. El concepto del autoexpandible es que tiene un diámetro muy menor al momento de insertarse comparado con el diámetro ulterior al final del procedimiento. Mientras que estas otras eran el mismo diámetro al principio y al final. Con lo cual, imagínense si el paciente requería un stent para poder comer, no había ninguna forma de colocar una brutalidad de este estilo. No lo hacemos más. Ese tipo de stent decíamos que son aptos para colocar tanto en estenosis benignas como en estenosis malignas. El concepto para ingresar con estenosis... Estenosis para lesiones... Colocar stent para estenosis de tipo benignos ha cambiado con el tiempo y hubo una cierta resistencia con el tiempo porque esos stent, los primeros que salieron al mercado, una vez que se podían colocar, no se podían quitar. Entonces, si la lesión era benigna, una persona joven quedaba con un cuerpo extraño por el resto de sus vidas. No fue así para el caso de las estenosis malignas como tratamiento paliativo, el cáncer de esófago, que no hay ningún tipo de inconveniente que el enfermo tenga por lo que le quede de vida. O si el paciente es candidato quirúrgico, cuando se operará, se quita con la pieza quirúrgica y no tenemos el mismo inconveniente. Ahora, los stent metálicos han cambiado la historia porque se ha ido expandiendo el mercado a diferentes áreas. Por ejemplo, se desarrolló originalmente para el esófago, donde hubo más experiencia con el tiempo, se expandió a colon, a duodeno y a los stent biliares y de alguna manera fueron replacando los stent plásticos rígidos en ambos campos, en el campo luminal o en el campo biliar. Hay diferentes materiales que no voy a destinar demasiado tiempo, pero sí me voy a dedicar un minuto más en los stent esofágicos. Y acá el menú es bastante amplio. Las tenemos parciales, parcialmente cubiertas, descubiertas, de plástico o de metal. Y aquí un poco entra la experiencia y el manejo de cada endoscopista de lograr elegir el stent adecuado para el paciente adecuado. Esto quizá es el elemento más crítico de todo esto. ¿Y por qué las tenemos cubiertas o descubiertas? Porque justamente estamos trabajando con tumores que de alguna manera nos van a terminar dando la necesidad de que ese tumor no crezca por dentro. Ahora bien, tiempo después aparecieron los stent enterales y colónicos, que ahora vamos a colocar, vamos a hablar un poco de eso. Pero la dificultad que tienen es que al ser completamente descubiertas, una vez que son liberadas al tracto intestinal, no pueden ser retiradas. O sea que es clave elegir el paciente y elegir muy bien el momento de lo que es la liberación, porque una vez que entraron no se pueden sacar más. Las proteosofagias, les decía, diferentes marcas. Cada uno ha tratado de imponer en el mercado diferentes tipos de entrada, de salida, recubrimientos internos. Nosotros en realidad usamos de cualquiera las dos. Los dos grandes proveedores en Estados Unidos son de Boston Scientific o de Cook, antiguamente era Wilson Cook. Y la realidad es que nosotros no tenemos ningún tipo de necesidad de trabajar con ninguno en particular, trabajamos con todos. Y lo interesante es que cada uno ha desarrollado algo más. Por ejemplo, Cook desarrolló este tipo de stent con una válvula antirreflujo que permitía que los pacientes que se le coloca stent a nivel del tracto de la unión gastroesofágico tengan un componente de válvula antirreflujo. Recuerden que a estos pacientes, una vez que le colocamos un stent en la unión del esófago y el estómago, esos pacientes han perdido su válvula cardial por el resto de sus vidas. Entonces, los pacientes están obligados a dormir y vivir a 45 grados por el resto de sus vidas porque cada vez que se acuesten, el contenido del estómago va a subir fácilmente hacia la boca y la primera causa de muerte es por neumonías aspirativas, por la ausencia de válvula cardial. Estos son distintos, similares y en particular los stents esofágicos cubiertos. La gran ventaja que tienen, y acá un poco el mercado se va ampliando, es que son removibles 100%. Entonces, estos fueron los stents que permitieron empezar a incorporar en el terreno de las estenosis benignas porque como se pueden colocar, paliar la estenosis, mejorar el estado nutricional y tiempo después retirarlos, fuimos un poco más permeables en colocarlos justamente porque los podemos quitar. También estos stents cubiertos han dado un margen muy importante de trabajo en los pacientes con estenosis traqueosofágicas. Lo mismo, si ustedes han tenido la posibilidad de cuidar a algún paciente que tiene una fístula traqueosofágica, es una situación realmente dramática. El enfermo no puede comer, cada vez que come tiene tos, se le va todo el pulmón y terminan muriendo por abscesos broncopulmonares, por la permeabilidad de la fístula de características malignas o en algunos casos ya sea por la invasión del tumor o por el tratamiento con la radioterapia. Voy a tratar de un poco rápido porque nos vamos a quedar sin tiempo. Si no, las plásticas han tenido un examen, una entrada limitada, en particular en el campo de los Estados Unidos porque el dispositivo para insertarlas era realmente muy, muy grande, muy incómodo, eran rígidos. El dispositivo para insertar era muy grueso y las ventajas que tenían, de algún modo quedaron eclipsadas en el momento en que aparecieron los estén metálicos cubiertos que cumplían las mismas funciones. Así que prácticamente se dejaron de usar. Yo hace años que no coloco ninguna y creo que no voy a colocar más. Este es el estén plástico que les decía, fíjense lo que es esto, un verdadero sable que tenía que tragarse el paciente en una posición horrible. El paciente tiene que estar intubado y además colocar un tubo que el exterior era más de un centímetro y además rígido, con lo cual realmente no daban muchas ventajas. Había que cargarlas, venían desarmadas, había que armarlas para después lograr desplazarlas por dentro, no lo usamos más. Decíamos que la inserción del estén es clave en la elección del estén y la semiología previa a la elección. Nosotros lo que hacemos en particular, les voy a mostrar algunas radiografías, usamos un simple papel, un clip de papel con alguna cinta adhesiva, colocamos el endoscopio, ahora la voy a mostrar, colocamos el endoscopio, se ve un poco oscura quizá, pero una vez que colocamos el endoscopio, marcamos el límite superior de la lesión y de ese modo ahí no vale colocamos un clip sobre la piel del paciente. Otros colegas lo que hacen es colocarle un clip metálico por dentro, pero eso aumenta el costo en 70, 80 dólares, no tiene ningún sentido a nuestro entender si lo podemos marcar desde afuera. Y además, tengan en cuenta que el clip metálico que le colocarían dentro de la luz del esófago va a quedar atrapado con el estén una vez que se vuelva a abrir, con lo cual nosotros preferimos no hacerlo. A continuación, una vez que marcamos el borde superior, avanzamos el endoscopio y ponemos un segundo clip y luego le colocamos estén y nuestros marcadores son el límite superior e inferior que le hemos colocado con el clip metálico. Si hay que dilatar o no, es discutible a nivel del esófago, no lo recomendamos en el duodeno, definitivamente no lo hacemos en el colon, así que la verdad es que nosotros no lo hacemos porque el índice de éxito técnico de la inserción del estén tiene que ver, es casi el 96%, el índice clínico realmente está en esos valores también, nosotros no lo dilatamos. Ahora vamos a hablar más tarde acerca de las complicaciones. Bien, tenemos un primer paciente, un paciente con edifagia progresiva, con un carcinoma escamoso de 4 centímetros largo, 80% destructivo, el paciente no quiere radioterapia, no quiere quimioterapia, ese paciente directamente le ofrecemos un estén completamente cubierto porque precisamos que el tumor no crezca dentro del estén y por el mismo tumor, como no va a tener tratamiento, ese estén no se va a desplazar, le colocaremos un estén cubierto completamente. Si el paciente tiene edifagia por compresión, por una lesión externa, podremos pensar en la posibilidad de colocar un estén semicubierto, parcialmente cubierto, porque puede que si el paciente es factible, es candidato de que recibir un tratamiento que disminuya el tamaño de la masa que está generando la compresión extrínseca, de tal modo el estén podría migrar y el estén, al no ser cubierto en la parte superior, va a permitir un anclaje adecuado. Tercer caso, bueno, un paciente que tiene potencialmente un tratamiento quirúrgico, un tratamiento con quimioterapia, en ese caso quizá evaluaremos la posibilidad de colocar un estén también como paliación hasta que termine el tratamiento. Y lo que es muy interesante es que ha habido algunos trabajos, que los puedo mostrar si quieren más tarde, no vamos a tener tiempo, acerca de si es mejor colocar un estén como parte de la paliación nutricional hasta que el paciente se opere, aún en pacientes quirúrgicos. Y algunos autores consideren que sí, que sería una buena alternativa. En ese caso, como le decíamos, si el paciente se va a terminar con quimioterapia, a veces lo puede extirpar mucho más tarde, con lo cual ningún problema. Decíamos que para las estenosis benignas existe la posibilidad de usar ese tipo de estén también. Y en ese caso, les voy a mostrar muy rápidamente, tengo varios videos, pero no vamos a poder pasarlos todos. ¿Pasó? Este es un paciente que había sido operado, ven las suturas todavía presentes ahí, y desarrolló una estenosis benigna, con lo cual ese paciente había que pensar en una alternativa que le permita paliar la difagia en forma temporaria hasta que logremos alcanzar un diámetro adecuado de esa anastomosis que sería estenosado. Le pasamos una guía de alambre. Esa guía de alambre, todo esto es por técnica Schildinger, como la misma técnica que se usó siempre para los vías de acceso vasculares. Y una vez que colocamos ahí, se libera un stent por visión directa endoscópica para que el enfermo pueda comer hasta que termine de adquirir un diámetro adecuado, esa estenosis benigna, y el paciente anda perfectamente bien, luego se extirpa ese stent y ya está. Este paciente, bueno, acá tengo un video, pero no lo vamos a pasar, es un paciente con un tumor fisterilizado a tráquea, se le coloca un stent cubierto, con lo cual se resuelve eso. El caso número 5, un paciente con una difagia también, no de la carcinoma, pero de la unión esófago-gástrica, y eso de alguna manera es un gran desafío, porque depende de dónde está la lesión, o el stent se corre hacia el estómago y se cae, o se angula de una manera tal que la compresión de las paredes genera una úlcera a nivel de la... Tengo 5 minutos. Genera una úlcera en el sector de la pared donde está apoyado. En este caso, misma historia, se le coloca una guía de alambre, se atraviesa, se hace la marcación exterior, exterior externa de los límites superiores e inferiores, y se le coloca también por vía directa, por visión directa. Esto se puede hacer... Algunos colegas prefieren hacer la liberación directamente por vía radiológica, nosotros lo hacemos combinado. Ponemos un endoscopio en el mismo sentido, y la liberamos en forma directa, y se puede hacer perfectamente bien. Hoy en día, los mecanismos de inserción son muy pequeños, con lo cual nos permite hacer este tipo de cosas. Ahora, puede pasar que el stent se corra, y en el fragor de la lucha de colocarlo, porque siempre hay un poco de nervio, que si se suelta o no se suelta, el stent se corrió. ¿Se corrió para arriba o se corrió para abajo? Entonces, en este caso, cada paciente que nos tocó hacer un reposicionamiento proximal, porque encontramos que el borde del stent, el borde superior, estaba prácticamente a la altura del inicio del tumor. Se corrió el stent, entonces tuvimos que entrar con una pinza y tirar suavemente hasta lograr colocarlo en la posición adecuada. Eso se puede hacer perfectamente, hay que tener un poquito de paciencia, y ver muy bien y calcular cuánto uno quiere traccionar, y tomar un mecanismo conjunto del endoscopio y la pinza, de modo que se pueda atraer sin ninguna dificultad. Y se puede hacer perfectamente bien, eso sin ningún inconveniente. La otra alternativa es el reposicionamiento distal. Lo que terminó ocurriendo es que también el stent se liberó, pero cuando empezamos a mirar donde había quedado, nos encontramos que el límite inferior estaba prácticamente al nivel del límite del tumor. En ese caso, se hace exactamente lo mismo. Se toma con una pinza, se empuja suavemente durante el mismo acto, y no hay ningún tipo de inconveniente como lo van a ver acá. Voy a ir adelantando un poco más. Pero en algún momento hay que sacarlo, ese stent. Y cuando hay que sacarlo, es cuando nos ponemos, empiezan las cosas difíciles. ¿Por qué? Fíjense este stent. Este stent es un stent parcialmente cubierto, tiene un sector que está ya epitelizado, a través de lo que le llamamos los diamantes, que son la unión de los alambres, el epitelio empezó a crecer, y a simple vista ese stent no va a salir. Entonces, bueno, empezamos a jugar, empezamos a jugar con una pinza, tomamos de un lado, tomamos del otro, y de algún modo empezamos a tratar de que ese epitelio que había crecido a través, generalmente es epitelio benigno, que había crecido a través del stent, bueno, evidentemente va a haber que tratar de sacarlo. Se juega un poco, da un poco de estrés, da un poco de nervios, y de alguna manera lo logramos retirar, como va a ocurrir en este caso, con un mínimo daño, no hay ningún tipo de inconveniente. Nos ha pasado también tener que no poder sacarlo de esta manera, y tener que entrar, y ir a buscar el límite inferior, y quitarlo como quien quita una media, sacarlo de abajo para arriba, ese da un poquito más de estrés. Ese da un poquito más de estrés, les garantizo que después uno piensa cuánta vida útil le quedan las coronarias después de todo esto. Pero bueno, acá están viendo, se saca una pinza, es una diente de cocodrilo, es totalmente simple, hay un poquito de tracción, un poquito de rotación, hay un poco de sangrado, claramente, pero se puede sacar sin ninguna dificultad, traccionando hacia proximales, se saca por la boca, no hay ningún tipo de problema. Ahí lo están viendo salir, no hay ningún problema. Ahora bien, se colocó el stent, estamos todos contentos, el endoscopista se siente que es un beetle, en Apple Road, caminando ahí, el mundo es mío, más es argentino, imagínense. Pero, un ratito después, viene la enfermera, viene el becario y dice, doctor, hay una complicación. ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que pasó? Tengo el Papa, tengo a Messi. ¿Cómo puede ser? Bueno, sí pasa, las complicaciones le pasan a todos. El que llega a no tener complicaciones, es un mentiroso. Todos hemos tenido complicaciones, tenemos alguna marca en la cacha del revólver. Y las complicaciones existen. ¿Y cuándo existen? Bueno, de todo, nos ha pasado de todo. Además, uno hace, más complicaciones tiene. Hay complicaciones con perforación, hay sangrados, hay dolor torácico por expansión del mismo stent, hay agravamiento de la fístula traqueosofágica, en caso de que había, porque cuando la stent se empezó a expandir, dice cómo más todavía el área necrótica, y de alguna manera uno tiene que ver cómo va a ir a resolver luego la complicación. Pido permiso a la mesa, me voy a pasar tres minutitos. Perdón. No son tan terribles las complicaciones, pero en realidad ocurren y le ocurre a todos. Es que estén preparados. Saben que los juicios más la praxis, en realidad, no son estrictamente por la complicación, sino por la falta de atención a la complicación. Si uno encuentra la complicación, la reconoce, la asiste como corresponde y actúa, siempre va a tener mucho mejor respaldo que haber puesto el stent e irse a pescar al día siguiente, ahí va a estar en problemas. Hablamos de obstrucciones duodenales malignas, en ese caso está claramente demostrado que los stent endoscópicos son mucho mejores que el tratamiento quirúrgico. Y esto está demostrado que son mucho más baratas comparado con los tratamientos por vía laparoscópica, y además permiten que el enfermo coma mucho más rápido, se vio en este estudio su stent, el enfermo coma en forma inmediata, y la recuperación es mucho mejor. Al menos en los pacientes que tienen una sobrevida muy corta. Este es el caso que el paciente que tiene una estenosis por un cáncer de páncreas, duodenal y biliar, se le coloca primero un stent biliar, es clave no invertir el orden, hacer siempre el biliar primero, luego el duodenal, y después se lo coloca un stent duodenal. A nivel de colon, misma historia, los pacientes que tienen obstrucción colónica son perfectamente candidatos a colocarse esto, ya sea como un puente para una cirugía, o para tratamiento definitivo en pacientes que no son candidatos quirúrgicos. Voy a ir avanzando rápidamente. Esto está demostrado que los pacientes que van a colostomía, casi el 50% nunca se van a revertir esas colostomías. O sea que uno puede evitarle un gran trastorno al paciente, y más que todo si el paciente no tiene expectativa quirúrgica. Voy a seguir avanzando. Esto también está claramente demostrado, la estadía hospitalera es mucho mejor. y pensar que el paciente ideal es este paciente, el paciente con tumor de colon izquierdo obstructivo, se lo hago todo el tiempo, si ya sé, me estoy poniendo ahí. Y vamos a colocarle un stent colónico a estos pacientes, y realmente andan muy bien. Vamos a ir avanzando. Las conclusiones, aunque estos tipos de stents son una excelente herramienta para el tratamiento de estos pacientes, y realmente hay que pensar, una selección adecuadamente del paciente, y el stent adecuado, la tasa de éxito es realmente muy buena. Hoy le hemos traído un mate, es el desayuno nuestro en la mañana, este es un almuerzo argentino, somos un poco exagerados para cocinar. Muchas gracias. Perdón, me pasé un minuto. Gracias al doctor Miguel Contreras, al doctor Juan Carlos González, al doctor Juan Carlos Bucobo, y al doctor Marcelo Fabián, por sus conferencias. Vamos ahora al almuerzo, y recordarle que a las dos de la tarde seguimos con el programa. Recordarle que la fiesta de clausura y homenaje a la doctora Marisela Torres, hoy a las 8 y 30, en los salones Apolo 1, 2 y 3. Por favor, no ir con niños. Gracias a todos ustedes por su presencia.